Hermano de Ángel Aguilar dice que él le desea lo mejor en su relación con Cristian y que a Cristian Nodal pues no lo conoce ya que él obviamente no es muy cercano a esa familia o sea los Aguilar no es muy cercano por lo que sabemos ahí como se lleva con Pepe él dice que con Pepe no se hablan porque cada quien tiene sus propios proyectos y él no quiere que Pepe le ayude y porque quiere demostrarse a sí mismo que él puede hacerlo solo honestamente yo creo que si hay como una espinita él dice el hermano el hijo de Pepe él dice que él quiere en sus canciones cantar lo que él vivió y lo que relatan los barrios quiere decir que no tuvo las mismas comodidades que Ángela pero pero a pesar de no haber crecido creo yo con ellos por como se expresa él y por lo que dice podemos deducir que no creció con Ángela ni con Pepe podemos ver que hay un cariño hacia Ángela y hacia sus hermanos fíjense que del otro no me sé su nombre del otro del que anda con Ángela y con Pepe no me sé su nombre ya ven que él pues lo conocemos porque anda con Pepe y con Ángela pero que ustedes digan a él por separado o al menos yo no lo conozco a veces veo su nombre y después se me olvida y después lo vuelvo a ver y así y pero con él así ubicado ubicado no lo tengo pero en cambio el hijo mayor de Pepe a ese sí yo ya sabía que rapeaba y que todo esto y creo que está con alzada creo que está con alzada en el sello de alzada y pues bien que él se quiera demostrar a sí mismo que él puede solo y obvio ojo eso no lo tiró como indirecta hacia Ángela no crean que es una indirecta que no que Ángela necesita de Pepe no 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 el tipo lo dice muy tranquilo y yo creo que eso entre él y Pepe si hay algún tipo de comunicación pero no un lazo como tal y dice pues que él no conoce a Cristian que solamente lo vio cuando Cristian le abría los conciertos a Pepe porque creo que si fue su telonero pero por él pues apoya la relación y pues si no te quieres perder de nada suscríbete que yo te seguiré informando